Na-na-na-na-na, yeah, yeah, yeah Una cara tan nice, yeah, yeah Una cara tan nice Una cara tan nice, pero el cora tan nice No me congela si me la acerco Ella escucha luna y soltera rula Y para ella el amor está muerto Una cara tan nice, pero el cora tan nice No me congela si me la acerco Ella escucha luna y soltera rula Y para ella el amor está muerto Y no quiere saber nada de nada con nadie Ella está soltera y le gusta el baile Le exora la busca y para ella un don nadie No necesita un bobo que le mienta o le engañe Y no le cabe una cuando sale la luna Ya tiene sus tragos preparados con espuma Los ojos chiquititos y colorados porque fuma Sabe lo que tiene y es nomás que lo presuma Tiene cara de ángel pero cuerpo only fan Todos los fines de semana ella tiene un plan El miedo y la vergüenza con los tragos se le van Y ahora se la vive porque ella prendió el refrán De que está soltera ahora está de moda Ya no le interesa tener a nadie que la joda Se sabe de memoria todas las letras amorfoda Y a mí me enloquece que En su mirada lo veo, en sus ojos lo noto Nena sana pero con el corazón roto La chica inocente solo quedó en la foto Ahora quiero un trago pa' mover ese toto Una cara tan nice pero el cora tan nice Que me congela si me la acerco Ella escuchó a luna y se estira rula Y para ella el amor está muerto Tú no la vuelvas a buscar, no quieres saber nada Desde que le hice tocar el cielo Vamos por otro ma' dice que va a enrolar Si estamos los dos prendidos a fuego Baby yo sé que tú quieres bailar Bien pegadito a la orilla del mar Y solo para empezar Dime si me quieres besar Fafadize mamacita tatue Si yo sé que tú no quieres volver No necesitas que le hagan doler Necesito otro pocito Chanel Baby te encuentras mal Pero quiero un perreito salvaje Después vas a volver a llamar Si no te contesto deja un mensaje Nena yo ya no puedo En tus ojos lo noto Es una leaf a mi galería Y tu foto que no daría por ese tato Con una cara tan nice pero el cora tan nice Que me congela si me la acerco Ella escuchó a luna y se estira rula Y para ella el amor está muerto Tú no la vuelvas a buscar, no quieres saber nada Desde que le hice tocar el cielo Vamos por otro ma' dice que va a enrolar Si estamos los dos prendidos a fuego ¡Gracias por ver el video!